El feminismo necesariamente habla de todas las personas. Si nosotros pretendemos transformar al mundo, transformar a la sociedad, no podemos excluir a nadie. Hola, yo soy Gloria Careaga, soy una lesbiana feminista mexicana. Como lesbiana y como feminista, pues nos cruzan dos dimensiones, la de género y la de la orientación sexual, que muchas veces nos colocan en una condición de vulnerabilidad. Sin embargo, creo que las lesbianas feministas hemos hecho contribuciones muy importantes, tanto al feminismo como al mismo movimiento LGBT. Ser feminista ha enriquecido mi vida de una manera muy importante. Es a partir del feminismo que yo logro comprender mucho mejor dónde estamos las personas en esta sociedad, en donde realmente las desigualdades se expresan en cada uno de los distintos ámbitos, no solamente entre los hombres y las mujeres, también al interior de la amplia diversidad de mujeres y de la amplia diversidad de hombres. El feminismo está comprometido realmente con proteger, garantizar e impulsar el respeto de los derechos humanos para todas las personas. Me parece que el segmentar, el excluir alguna de estas dimensiones, la identidad de género, la orientación sexual, el origen étnico o geográfico, pues realmente lesiona o limita las posibilidades que tenemos de transformación. Hoy día la Agenda 2030 nos está trayendo desafíos muy importantes para mirarnos, desde el cambio climático, desde las erosiones que estamos haciendo sobre el medio ambiente. El movimiento LGBT ha sido muy efectivo en los últimos años en lograr reformas legales muy importantes. que realmente, pues muchos han logrado incluso reformas constitucionales que antes eran impensables en nuestros países. Sin embargo, creo que las reformas legales tienen que expresarse también en acciones de gobierno, pero sobre todo en la política pública general. Es decir, que tenemos que formar parte del panorama, no solamente del panorama social, que con el valor la gente lo hace al dar la cara y al caminar por las calles, sino también del panorama ciudadano, del panorama político. Me parece que el formar parte de ese panorama garantizaría un cambio social, ese cambio social que hemos estado buscando. Gracias, bro.